hola muy buenas bienvenida a mi canal a los mundos de sonieta hoy quiero hablar sobre la piedra amatista que la verdad que la podéis encontrar en cualquier tienda esotérica y es una piedra que puedes encontrar en cualquier tonalidad lila y lavanda es una piedra protectora y sanadora con una gran vibración espiritual puedes llevarla para evitar la embriaguez o para que te ayude a superar una adicción pues te permite acceder a un nivel más alto de la realidad además de ser una de las piedras más espirituales ayuda a alimentar nuestro amor por lo divino a la vez que nos permite ver nuestra verdadera naturaleza perfecta para sanar cualquier tipo de problema para purificar el alma y para estimular la garganta y el chakra de la corona y bueno si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete a mi canal y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por instagram yuneta punto tarot y si te quieres unir a nuestro grupo de facebook búscame por yuneta punto tarot y esta semana he creado mi propio blog donde realizo artículos de diferentes temas de la ley de la adaptación de tarot etc entonces dejaré el enlace en la cajita de información para que podáis acceder a mi blog y bueno que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo adiós